¡Suscríbete al canal! Y recibe un bono de hasta 500 dólares. Lo hizo Dot Kane el 7, lo va a hacer ahora el 5. Jersey Joe B va a cuadrar también Color Me Pompon el número 8. Y cuando cuadre Scan el número 9 será la partida. Atención, segundos apenas, sexta carrera de la tarde. El juez atento. Arranca mala la partida para Scan el 9. Tiene problemas y se queda en la última colocación. Sale Jersey Joe B a tomar el primer lugar. Ataca Deezer. Se acomoda en el segundo. En el tercero por fuera Color Me Pompon. En el cuarto viene apareciendo por la parte central de la cancha Dot Kane. En el quinto por dentro Dubul. Luego intenta mejorar por la parte central de la cancha Blind Rukus. Junto al número 1, Boba Tobey. Mientras que Scan, tal como partió, está en la última colocación. El 5, Jersey Joe B adelante. Trae medio cuerpo sobre Deezer que sigue persiguiéndolo. Se le coloca el pescuezo y trata de desplazarlo. 22-3. El parcial para los primeros 400 metros. En el tercero se mueve bien Color Me Pompon. En el cuarto por dentro Dot Kane. En el quinto intenta mejorar Dubul. Desde el fondo intenta mejorar el 4, Blind Rukus. Junto al 1, Boba Tobey continúa Scan en la última colocación. Deezer adelante. Color Me Pompon se lanza en firme. Y por dentro, pegado a la baranda interior. Va a agarrar un buen pase de baranda Dot Kane. Cuando ingresan ya a la recta final de Ghost Reapar. Dot Kane con un pase de baranda magistral de Brian Hernández. Contra el 6, el ejemplar Deezer que se defiende. Deezer adelante. Dot Kane por la parte interna. Sigue insistiendo. Y desde el fondo Dubul corre mucho por la parte externa. Dubul contra el 6. Dubul contra el 6. Trae medio cuerpo. Dubul por fuera. Inmenso contra el 6. Y aquí está la raya. Ganodizer. Segundo Dubul. Tercero, 2K. Cuarto, Boba Tobey. Quinto para el color Me Pompon.